Félix Chero sobre supuesto desacató a la se ha distorsionado mi declaración diario expreso. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, volvió a remarcar que es respetuoso del orden constitucional luego que sus expresiones se entendieran como un desacato a la vacancia presidencial de este miércoles en el Congreso de la República y manifestó que se habían distorsionado sus declaraciones. En el transcurso del día se ha distorsionado mi declaración. Somos respetuosos de orden constitucional. Señalé que el presidente Pedro Castillo tiene la facultad de defender sus derechos fundamentales. Escribió el ministro de Justicia en su Twitter, desvirtuando la versión que lo ponía en el rol de prevaricador. También lee, Félix Chero pierde los papeles con periodista tras cuestión de confianza. En caso que el Congreso genere una vacancia, el presidente tiene la potestad de defender sus derechos fundamentales. Vía un amparo a través de las instancias internacionales, escribió el ministro defensor del presidente Pedro Castillo. Finalmente, agregó que lo que está haciendo el Congreso es un híbrido subjetivo de causales para querer una vez más imputar le hecho que son objeto de investigación fiscal. Lo que según el ministro habría sido malinterpretado por algunos medios de comunicación sobre lo que dijo en la entrevista matinal. Diario Expreso, arroba Expreso Perú, December 6, 2022. Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento. en el Centro de Transporte Objetivos Ad Proparedes O Ad Ad